Variante de Isidro, la verdad que es apasionante el once que se ha quedado hoy Pellegrini porque nos va a permitir elucubrar muchísimo sobre la disposición una vez que empiece a rodar el balón. Yéndonos a lo que ha estado utilizando el entrenador chileno en las últimas semanas, lo más normal es pensar que es un 4-1-2, incluso con algún media punta más y después, como tú bien comentas, tal vez juegue a mí de falso 9. Pero hay distintas variantes. La posibilidad de jugar con el 4-2-3-1 normal, Canales en la izquierda, Fekir y Aitor en la derecha, como doble lateral, muy importante. Pero hoy el Madrid, luego lo veremos en profundidad, en esa franja que hemos puesto, el rectangular amarilla, tiene muchísimo poderío. Ahí prácticamente Valverde, Casemiro, después veremos el once titular de Madrid. Nos van a intentar poner las cosas muy complicadas. Otra variante que es posible. Imaginen que Canales se mete en el centro, dejamos la banda libre para que caiga Juanmi. Lo ha hecho también Pellegrini, por lo tanto aquí dejaríamos a Fekir como único punta para que los centrales rivales duden entre si salir o no salir a un media punta como Fekir, que sería falso 9, intercambiando tal vez movimientos con Canales para que la segunda línea llegue. Lo que está claro, lo que es innegociable para Pellegrini, juegue quien juegue, son las bandas, los dos laterales. Tanto Miranda por la izquierda, muchísima profundidad, Montoya por la derecha. Y en principio me parece, Isidro, que es un equipo este que saca a Pellegrini, muy permutable, con los dos centrales hoy de un perfil muy parecido, rocosos, fuertes, con buen desplazamiento en largo. Pero la gran novedad está en el doble pivote preferido de Pellegrini, guardado. Ido Rodríguez, Isidro, poca opción para que el rival por ahí pueda fluir, porque es un doble pivote muy fuerte, muy rocoso. Bueno, pues ya conoce a Ancelotti. Once súper reconocible, la meritocracia también en el seno de la familia blanca, porque estaba inicio en el once titular. Me parece que uno de los futbolistas más referenciales que tiene este equipo, el conjunto de Ancelotti, el otro día dio una masterclass de definición, algo que las temporadas anteriores le costaba. 4-3-3, muy importante esta franja rectangular azul. En el once vético decíamos la importancia de guardado y de canales. Pues aquí Ancelotti tiene a Casemiro, tiene a Valverde y tiene a Isco. ¿Qué ocurre? Que seguramente cuando tanto Miguel Gutiérrez se incorpore y Carvajal se incorporen los dos laterales, Isco, seguramente, porque así lo hace normalmente, también se incorpora al ataque en esas franjas rectangulares donde el Betis va a intentar tener superioridad numérica. Un planteamiento que el otro día le costó perder dos puntos ante el Levante al Madrid. Hoy quiere rectificar a Ancelotti. Va a intentar que defienda a los dos futbolistas, como he dicho en rueda de prensa. El Betis debe, con Canal FX y con Juan Mí, intentar aprovechar este espacio a espaldas de Casemiro, Isidro. Ese compromiso, ¿eh? Defensivo.